Nuestro Electro, una victoria que deja sin lugar a dudas. Este imbécil me retó, chingada madre. Ya, nada más llegué, todos me quieren trepar las barbas. Sí, hay quienes pueden, pero este de buenas a primeras me retó por un error de un torneo que hubo y lo agarró conmigo. Yo lo apoyé. Quiso calarme. Ok, adelante. No dudo, no dudo que después de esto, ese muchacho mande llamar a las fuerzas superiores de Argentina. Tráeme, tráeme a todos los que quieras de Argentina. Y aquí está mi Esterelectro para sacar el orgullo mexicano. Pero ahorita encargué que me lo metieran ahí al pinche excusado para jalarle. Y a eso voy, señores, a jalarle la pinche mierda para que se vaya a Argentina directito. Nos vemos, señores. Y el que quiera calarle, aquí estoy.